De todos los planetas que existen en Warhammer 40.000, me atrevería a decir que Krieg es uno de los más interesantes de todos. Acá en el canal sabemos que Krieg es un mundo tóxico, un mundo radioactivo y muerto, hogar de los corpos de la muerte de Krieg, un regimiento fatalista y siniestro que rinde culto a la muerte de manera directa e indirecta. Krieg en algún momento de la historia imperial fue un planeta próspero, lleno de riquezas, materiales y minerales. No obstante, hoy en día no es más que un planeta seco donde solo existen los avesados corpos. Y eso, Krieg solo tiene para ofrecer al imperio a sus soldados. Sea como sea, este video será el primero de una saga sobre los corpos, luego de que estos ganaran en la votación que hicimos en el canal. Así que de aquí a la próxima semana esperen muchos videos sobre este fiero regimiento, que es a menudo arrojado a las peores zonas de guerra de la humanidad. Esto es el rincón de Marco y yo. Marco estaría a cargo de la narración el día de hoy. No olviden como siempre suscribirse, comentar y estar atentos a las nuevas actualizaciones del canal. Comencemos. Mucha de la historia de lo que alguna vez fue el planeta Krieg ubicado en el segmento Tempestus, está ciertamente oculta en una niebla de alegorías y mitos oscuros. Su horrorosa historia de rebelión y traición ha sido censurada y perdida en la bruma del tiempo. Este próspero mundo fue el centro del comercio y la manufactura que fue poblado por incontables billones. Sin embargo, Krieg actualmente no es más que un desierto radioactivo y salvaje, repleto de ciudades en ruinas cuyos rascacielos son asfixiados por una niebla ponzoñosa y malsana. Todo esto fue gracias al consejo de los autócratas, cuyos corazones se llenaban de odio con el pasar del tiempo. Con el tiempo, esta oligarquía se fue haciendo cada vez más insular y perversa, y su paranoia sobre un peligro exterior que podría desestabilizar su dictadura se fue haciendo más evidente, por lo que gastaron una cantidad de recursos gigantesca en construir fuertes y defensas para sus ciudades colmenas, llegando incluso al punto de crear ejércitos privados para blindar con un anillo de hierro todo el mundo. Gracias a la ingente cantidad de recursos utilizados en la fortificación de este planeta, un sentimiento de recelo fue creciendo en los corazones de los leales al imperio, además de que el equilibrio económico de Krieg se rompió, causando hambre en algunos sectores del planeta. Por otro lado, y para poner la cerecita sobre el pastel, el resentimiento y la desconfianza fue creciendo en la mente de los autócratas, que comenzaron a ver a los agentes del imperio con malos ojos, en especial al departamento monitorum. Sin embargo, un grueso de la población aún estaba sumida tristemente en la ignorancia, y cuando la espiral de eventos que los llevaría a la ruina se gestó por completo, ya era demasiado tarde. En el año 433 del milenio 40, el final vino a Krieg de manos de los autócratas y del gobernador de facto, un hombre tan odiado que fue purgado de todos los registros imperiales. Este perverso político declaró ley marcial, junto con la terrible noticia de que Krieg ahora sería independiente del imperio de la humanidad. Inmediatamente después de haber renunciado a la luz del emperador, el planeta se sumió en una sangrienta guerra civil entre aquellos herejes que apoyaban a los autócratas y los ciudadanos imperiales leales al imperio de la humanidad. Después del ataque inicial, gran parte de Krieg cayó en manos de los traidores, a excepción de Ferrograd, una ciudad colmena bajo el mando del coronel Yurten, del 83º de Krieg. Y aquí, me gustaría hacer una pausa y decirles que, por favor, recuerden este nombre, coronel Yurten. Yurten, en respuesta a la revuelta, se había trincherado en toda la colmena Ferrograd, de la cual hizo un punto de reunión para las fuerzas restantes leales de Krieg. Cierto es que la situación para los leales era precaria, pues las fuerzas rebeldes lo superaban por millones, y pronto, la colmena fue alcanzada y asediada. Los leales en sí estaban por sí solos, pues las fuerzas de defensa planetaria estaban bajo el control de los traidores, y a Yurten se le dijo que no habrían refuerzos para ellos y que sus órdenes eran resistir con todos los medios a su disposición. Castigar a los traidores y emerger victoriosos. Por lo que el coronel llegó a la conclusión de que si Krieg no le pertenecía al imperio, entonces no iba a ser de nadie. Para el día de la ascensión del emperador, Yurten lanzó su gran contraataque que consistía en utilizar armamento atómico para limpiar el planeta de la mancha de los herejes. Los traidores aquel día vieron como sus radares chillaban, pero sin mucho que hacer realmente. Este traumante periodo sería conocido como la purga de Yurten, y aunque el planeta fue convertido en un yermo radiactivo e inmisericorde, esta estrategia había dado a Yurten la ventaja que necesitaba, pues los traidores habían sufrido bajas inimaginables. Independientemente de todo, la guerra continuó en Krieg. Los sobrevivientes de Yurten fueron forzados a vivir debajo, en los refugios nucleares, mientras que para el imperio, Krieg no era ni siquiera un premio para el que valía la pena enviar fuerzas para reconquistar. Krieg entonces se convirtió en un planeta muerto gracias a la propia humanidad. La guerra civil continuó por todo el planeta bajo un perenne invierno nuclear, y la sangrienta guerra de desgaste continuó rugiendo entre los supervivientes traidores y las tropas leales. Y en cada rincón del planeta, en cada metro de tierra, en cada centímetro, se cavaron profundas trincheras y estas se protegieron con alambre, mientras el terreno se llenaba de cráteres gracias a las eternas explosiones de artillería. Se sabe que Yurten finalmente murió, aunque no se sabe a ciencia cierta cómo, pero sus descendientes continuaron lo que él comenzó y se volvieron cada vez más siniestros e impávidos. Y después de 500 años de guerra, los leales emergieron victoriosos, y en el año 949 del milenio 40, regresaron a la luz imperial. Y aunque el planeta regresó a la luz, el departamento Monitorum tomó nota. Krieg estaba atrasado, por lo que un diezmo de nuevos regimientos serían necesarios. Lo que se recuerda de eso, es que Krieg ofreció no uno, sino 21 regimientos listos para ser desplegados en las peores zonas de guerra. Y mejor aún, algo básico y esencial había cambiado en la mentalidad de los habitantes de Krieg, que rendían culto a la muerte, no tenían miedo y daban sus vidas sin dudar por el imperio de la humanidad y por el emperador. Actualmente, del planeta no se sabe mucho, más que aportan 10 regimientos de corps de la muerte de Krieg cada vez que deben pagar el diezmo. Se sabe que la atmósfera del planeta está totalmente viciada y la vida es imposible, por lo que sus habitantes viven debajo de la tierra en búnkeres. Y así, termina este video sobre el planeta Krieg. Esperando a que haya sido del agrado de todos ustedes, por favor déjenme en la caja de comentarios si les gustaría vivir en un planeta como este, o qué se sentiría vivir en un lugar así. Recuerden como siempre que esto fue el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!